¿Quién va a llevar eso? Solo tomen lo necesario. El camino es bastante largo. ¿A dónde irán? Solo hay una opción. La montaña. Usted es un genio, señor. Podremos refugiarnos dentro de la montaña. Tal vez apeste a dragón. Las mujeres tendrán que limpiar. Será muy seguro. Dímil y seco. Y con niveles, señor. Habitaciones, ropa. También habrá oro. Ese oro está maldito, entiéndelo. Tomaremos solo lo que nos prometieron. Lo necesario para retomar nuestra vida. Ven, lleva tu parte. La noticia de la muerte de Smog se esparcirá en los frenos. Así es. Ahora otros irán a la montaña. Por su riqueza. Y su posición. ¿Qué es lo que sabes? Nada en realidad. Es lo que temo que vendrá. No, no. No. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes decirle a mi padre que si no hay cabida para Tauriel, no hay cabida para mí? Legolas, lo ordenó tu rey directamente. Nao Aranin. Maluganin Aznin. Iré al norte. ¿Vienes conmigo? ¿A dónde? A Guntabaz.